¡Suscríbete! 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 es muy marrón color. Pero hoy mismo es así, porque uno color tiene una pieza, muchas piezas no tienen una pieza. Pero no hay que elegir el diseño, pero en el mismo color me voy a dar. Muchos preguntan si hay algo bueno, si no hay faith, entonces gain y luego purchase. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Maharashtra? Ok, en mi me hay muchos buyers. Así que tu ha sido un ad ad. ¡Thank you so much! ¡Vamos! 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 ¡Apamos todos muy bien comentarios, así que mi esposo me pregunta si son hombres o son hombres? ¡Las hombres también pueden decir todos y hablar con amor, hablar conmigo, hablar conmigo, hablar conmigo. Y ahora, el color de la piel es muy pequeño. Esta es muy bien, pero la piel es muy linda. El color es de la piel es la piel es muy linda. Ahora voy a ver con esto. Esta es una de la piel es la piel de la piel. Hemos un color de la piel, es muy rosa. Si hay un producto por algo de precios o de la piel, me diría que en que le dices de chifón y y dorges de mix up kombination combinación y dorges de chifón y dorges lo otro I am learning Bengali, Bernali, very very fond of the language. Thank you Ramadhi, thank you so much. What sari is this? This is made by Georgette Chiffon. Okay, Georgette and Chiffon mix-up combination. Price is only 3000 rupees. It's totally red. Red lover, Angie's recent wedding. If you want to shoot a photo shoot or want to wear a wedding, you can definitely wear it. If you don't wear it, you can wear it again because it's not heavy, lightweight, it's very gorgeous and it's so beautiful. Price is only 3000 rupees. Look, it's full red. Looking so pretty, Bernal. Thank you Kakulidhi. We are women only praising on your cute sister. Thank you younger cute sister. Normal price in our sari is 1000 rupees. Okay, this is an abnormal price. Okay, it is. It is in 2050. Today, I will show two colors in Patola. In the previous line, I didn't get two colors. C.O.T. doesn't have a level. I am interested in one week's watching your life. Thank you Gita Di. What type of material? This is Georgette and Chiffon mix-up combination. So, you can see the quality. It is so soft and soft. People buy these items from outside. They buy these items from outside. Because these items are very good in Mumbai and Maharashtra. Because they have all the stylish ones. They buy all the Shiffon Jordit. This is our Vanaras production. They give you a look to the Vanaras. Let's go. Let's go. Okay. This is your color. 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 We call it an abir color. The price is only 3000 rupees. What was crazy on this color? I don't know. But I am so sorry. I am able to do one piece. If it will be available, I will show you. Okay. The price is only 3000. I have a message from my courier. Please, you will give me a message. If you have purchased your purchase, then you will get a tracking. Tomorrow will get me. Okay. Tomorrow will get me. Once, I will message me. If you have not purchased yesterday, then I will message me once again. It may happen. Everyone has already come. If someone has skipped message, I will also be a person. It will also be skipped. You will message me once again. I will see. Exactly, ma'am. Ma'am, you are so cute that you look good. Thank you, Archanan. Great compliment. Can this be made ready to wear? Please, no. This is not ready to wear. This is a Bernadis production. If you say that you are ready to wear, they will be thinking about what to make. They are totally traditional shari. You say it is very good in Mumbai. Mumbai and Maharashtra production. All of these shari are ready to wear. All of these shari are ready to wear. But I will say that you will wear yourself. This is also a different talent. Okay, ready to wear shari is not so fun. When you wear a long shari, you will wear a long shari. It will also be fun. How many shari are you wearing yourself? You can wear a long shari. these shari makes you feel the same, You can wear a long shari. Now, you can wear a long shari or normal shari. You can wear a lot of shari. But not be ready to wear. ¿Cuántos días hay en maharashtra? Normalmente 5-6 días. Pero ya teniendo 7 días. Porque en el camino también puede ser tarde. Ok. Me ha enviado a mi aniversario. ¿Cuándo es el aniversario? 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 ¿ mete oterscuro, duraeda ne da, ¿cuándo es el aniversario? ¿Cuándo con otra forma, es el aniversario abir colore. Un? ¿ pengü en mi año aушка no serviciable, ¿paremos bereits en ended? ¿Quieres un aniversario? ¿cuando es una courto de barria? ¿ geen tarjetas? ¡Suscríbete al canal! 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 no hay lugar blouse piece esta es la bp portion el precio es solo $3,000 es la naturaleza que no hay que cambiar so sweet of you thank you archenna desai ji nos queremos siempre el material es chifon georgette Sapna ji como decir super collection thank you richa este color es muy sober and nude shade es un color de cada persona tiene una especie de cada persona tiene una especie de esta es la reina es la de plantas de la que es una especie de color que es una especie de color es como un color a la carne la carne como el Haunter ¿estas quedan así? hoy me llamo mucho a la carne como la carne lo dirige a la carne es como la carne como la carne a las nueve No me voy a dejar de las 2 horas No me voy a dejar de las 2 horas Todo se abre Yo me voy a abrir Me parece que una curiosidad ¿Cuándo voy a ver? ¿Cuándo voy a ver? ¿Cuándo voy a ver? 9 pasas que llegan Tiene mucho tiempo para abrir Cuando se va a la packing Voy a abrir también Pich color, el precio es solo $3,000 ¿Cómo está tu backpensas? Ahora es muy bueno Ma'am, do you have mekhla, chadar No hay 2-3 pieces available Así que no me voy a mostrar Este es el ánchal portion Este es el ánchal, una vez de la weaving Este es tu color Prices only $3,000 Este es el ánchal ¿Cuándo voy a ver? 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 ¡Hay algo que seguro ¿Cuándo voy a ver? Voy a ver más rápido ¿Voy a ver? ¿Cuándo voy a ver? esto es muy importante esta es la lluvia cuando lluvia a la lluvia esta es la lluvia esta es la lluvia la lluvia la lluvia el lluvia se hace muy pronto es la lluvia cada día el lluvia en este caso, el整o alberto es de 1.000 euros el salario ya que dicen que es el salario es el salario de un salario 1,200 euros el salario es de 1.000 euros el salario la trajan albero de todos los salarios, pero vamos a ver venir a la luz, vamos a ver hoyos que necesito para el salario, a donde tobe una tienda para el salario, La siguiente la prueba es la que nos estábamos, lo que estoy haciendo conceso para el mismo es un contexto. Los los que están comprando los garros, los que están comprando los garros, los que se preguntenan los garros, los que los que les garrosan los días, los que no están comprando los garros ahora, los que están comprando los garros. Los los que están comprando los garros. Vamos, vamos, el chifón llegue. Sí, el chifón llegue. La verdad es que todos los días se desespera, y y y Es como mi color y otra forma de la forma de la cosa de mi color. Me siento como buying tus jeans todos los días. Gracias Latha. No te olvides de escribir las cosas en el screen. No te olvides de escribir las cosas. No te olvides de escribir las cosas en el vídeo. Voy a simplemente por la serie de Mazda. Muy 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 materiales. Gracias a mi tuli que tú le digas por muchas dejas. Me sabe que tú eres un día. Me sabe que tú le digas por muchas dejas. Pero tú eres un día de hoy. no es muy nuevo por mi so cute, God bless you thank you Sarita Dabtadi the way you show on display sari is it's really beautiful way thank you Madhuri Di, aapki sari ka price 3000, aaj broket nahi dikhayenge Panwarji, kal dikhayenge, ok aapka color nahi aya me yad he, sabka yaad rehta ha, kis ka koon sa chahiye harapriya ko cream cream shade mani chahiye tha, woh bhi shifon me nahi aya hai, ok I will try, may zarur try karthi ho, may weavers ko kaarti ho, banane ke liye, woh jab bhi banayenge aap logo ka yad, mujhe pehle hi aayega ok, chalye, yeh hai maroon color, joh maynay pehna hai, uska hi alag e design hai, sirf zari ka joh weaving hai, woh alag hai, material same hai, zari bhi same hai, color hi same ok, price is only 3000, amazing, beautiful Dr. Nilo, thank you, bottle green color hai, is mein bottle green, abhi tak to so, kabhi nahi aaya hai, yeh hai aap ka, bp portion price is only 3000 rupees, ok, aachal aachal ka portion, dikha do, hello, ruchira yeh hai aachal portion, ruchira ruchira, ruchira kehnene se, mujhe aatak jata hai, tum toh ruchira, ruchira ruchira naam se hi, meire paas famous ho, yeh hai aachal portion, ok, palla portion, aachal hai dinab dash aachal, maachhi bhoota benarasi aachal, maachhi bhoota benarasi all sold out, all sold out naya stock aya hai, pink, orange, green, dual, yellow color aya hai, mein dikhha dungu hi, aachal nahi dikhha paasangui, l beaten dikhhau humi, ok, chali, black color may always favorite showstopper color is lame last month dikhha rheri ho, yeh hai black color jial, chiffon me, jiasse jial khatti hoota hai, bilkul viesse hi, chiffon georgetg me, jial, dekhye, ihanh ini crepe, yeh crepe nahin hai di, yellow color hai, kiya isme haadi yellow dye khaa diya hai, ap ekber recorded light dekh lijye ga, yeh hai black color, full set black color, que cada uno se diseñó a través de todos los productos de cada uno de los colores. Este es el chifon Giorgett. Prices only 3000. Veamos en el chifon. El chifon no ha llegado hasta ahora. Para crear esta chifon, el body es plain, solo es border. No hay que no hay que hacer. Como vemos en el full body, no hay que hacer. El body es full, es colorado. it el no es tan colorado, es el color de la bordo dentro del bidón y ha un solo color y nos voy a intentar que continúe las, Prices only 3000, last color for this series, lo que me he pones es el color de la blusa, y ahora me voy a blouse piece y pp porción y todo suante pero esta como si veas, eine bp porción de que click en full salida, si le saca de la blusa del bknow, entonces me necesito un asesorio ok, BP portion, price is only $3000 me has yellow in red color me has yellow in red color Lalita ji yellow in red color all collection is just wow, thank you, you are very good ok, let's go, contest has been started, this is a new collection, fresh collection has come, a new collection this is a pure a pure cut steel this is, in this case, it is a replica that you purchased a pure cut steel this is a replica this is a pure cut steel if you wanna please, if you will not get it this is a pure cut steel if someone will know it then you will purchase it you will get free shipping Dr. Schumann ¿Habes tu intento? Patil Sonal, ¿Prizo? ¿Prizo? ¿Qué es lo que estoy escribiendo? 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 ¿Cuándo me voy a stockar? ¿Quién整as? ¿Tienes que algo ester que tengoternal de la вообще de la vez ¿Cuáles sonidos? ¡Prizo arigatense, ¿Thomas? ¿Conierto resag���a? Es ¿ opportunity en Hediri? ¿Es lo que compramos killer que totales de laила Himge y ustedes han obtido 1 purchase yo diré que una gran oportunidad de esta propuesta de right y que hemind compasto a propuesta se hebound y hat la gancha para la free shipping ¡Ok! ¡Durga Batik ti no comprobó no comp flagió Rashmi Shri Vastabhji ¡Ap contestan a correcto! ¡Achla, correcto! ¡Ok! ¡Ok! ¡Achla, correcto! ¡Achla, correcto! ¡Achla, correcto! ¿Quién ha compuesto todo el purchase dos es como es el cuerpo de un solo en el cuerpo y el cuerpo de un propio y el cuerpo tiene muy Sichuza y es todo el cuerpo es como un solo es un solo el nombre de otro número el número número es es de mi verso me dice que esta es el nombre de uno de una y no que no hay esto es todo lo que vale hoy que amigos se pueden ver con unựa con un mismo ok donde ya está el señor entonces al señor del bandana al kumar está la mensaje de paul no me daré la mensaje de que el puesto形a son los 17.50 es un Barry Pruñol un replicador este es un replicador y es un replicador con un replicador y es un rash holta es un combimiento de todo y es un es un combino por si viner alguien se sabe que en un lugar no te diras que es un segundo está en la vista $17.50 y está en la price ok este es nuestro look es el rato o no dice es el rato es un rato ¿es el rato $17.50 $17.50 $17.50 y $ confusión Ya se dice la diría Pune Panwarji, he just de la lección de la vida. It's a good idea, thank you. The next color is your orange-ish color. With the orange color there's green water, from the green water. Ha, ver en esto, it's so beautiful and very juicy, It's at any occasion, you can call a tiny sophisticated get-together. Y'all have to call a housewarming party, Entonces, como se ha llamado a la hora, hay algún día, puede ser algún día, É muy caliente, y no se lo es de full silky, no se suficientemente caliente. Es un da BPP tienda, ve de esta green, aquí también se puesta un texto de sexualidad en el interior, toda esta es tanfecha y todos los días han mudado, porque no se han comprado en el Corpo no se quieren. En todo el Corpo no se han comprado en el interior, y todos los días han comprado. que el número de pink poste es una muy buena y soberanía $17.50 Los mensajes que no saben que hay un botón aquí hay un botón de bloc Si voy a presionar el botón de bloc Ha 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 Esto es un simple. Nosotros estamos en la vida. Todos nos conocen los tricks y el tats. Si alguien se dice que no se ha hablado de mal, se ha bloqueado con patas. ¡Hola, D! ¡Muy bien! ¡Muy bien! y 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 Yxmo 30,000 brocet Yxmo 30,000 brocet ¡ jutir usually esto es color yxmo class yxmo 1750 el sistema Balacono tiene color todo con la cantidad laser este es color ok este es Colombia este es el diseño parece que hay de calder tengo un poco zoom Well� principalmente apply color blue ok so白 se dis解ils No colores que como tenemos, es lo que estamos llamando tu color de la pica, es di José Luis ¡Vamos! Lo que es la mejora de la picaulera de la picaulera es la pica vinculada ¡Apum! Sí, que, ahora mismo pues, son todos los jugadores ¡Apum! ¡Los, acá te dicen en los labios, ¡pita! ¡Ponocho! Yo estoy diciendo que con esto, ¡ponocho! Ponocho no haya dicho que Range de 1750 ¡Okey! Bueno, esta que no vengo, cего que es el botón de la picaulera. ¡Oye! en este video 3 4 4 4 5 15 15 15 15 15 16 17 18 20 21 20 21 lo que es un color cuba. Para la se retirar las guayas al que tienen la meja, aquí está el negro y este el color ahora y este es el color de el color. Lo que ayer es que te fijas en 17.50 cuando este Diego en las guayas se piores con un color y se Designas porque es la mala y la se que el color y la我覺得, que es una una buena color. Bueno, el color Baby, es el color de la marca, El precio es de 17.50 Már $1 Broket Poonampanwarji Muy 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 Gracias, suman Este color es maroon El primero que me he visto es como que se dice es coidi color Me he indi color Me he indi color Pero este maroon color es muy bueno en cualquier en este caso, en este caso, ¿los veras? a quien lo si se puede usar en este caso gracias por la palabra y la la luna gracias por la buena y la la y la la la, thank you so much aquí está el color de maroon, en este caso, ¿qué es lo que veo? esta es la gente que está viendo sobre todo el cuidado es la gente que está en este caso, no es de la espalda, no es de la espalda es luna de la espalda, también es de la espalda es la espalda y 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 por el color de la mooga y en el color de la mooga y este es el color de la mooga ¿cómo te has hecho este color en la vida? ¿cómo te has hecho? no, 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 esta es la maroon color no, no, esta es una patella esta es de la Maroon color Y a o y un otro design. Don't do these sticker comments que ha sido en Facebook. Just comment ha sido lo que ha sido. Suaman Kharpal Ji, thank you so much. Acha, moh wadhi, do comment. Je te enviaré a cada vez que to comment. Maroon colourER patola. Aquí tenemos algunos tipos de muchos tipos de patrola que logjam. Trabajo del teléfono de patrola tiene unos tipos de patrola que logjam. Ahora, yo tengo por única una parte de patrola. Realmente tenemos un plano de patrola, no es chỉ tan lista en labekada. Bienvenidos a la otra parte de la forma de patrola. es el color de 10 es el color de 3,000 ¿qué es no tiene red, en este color de marrón se hace muy poco está muy poco esto es tu es tu se parece que es una guayleria que昨ía que recibíse en la Akisitridia Aquí hay una forma de una mejor producto de la blouse. El Prize es es yo, por ejemplo, solo $205. Me tengo una buena cadera que necesito usar una cadera en la cadera, como necesito usar una cadera en su maras? Ya pueden usar por golden. Este es el polo del color para la cadera. El Prize es yo, solo $205. ok . Esta es otra color y otra color y otra. esta es la colora de oric design patrola esto es la color, es la coloruja de potro, gasta de coloruja $2,5,0 best sari, estas devuelas sonidas y dieses hayan sonidos y parda el coloruja de potro, es la coloruja de potro la para un coloruja de que se produjo en las miembros y esta es la parte de bp soca basada en bp Rets only 20.50 holo dí, buenos días Come to dinner, good evening most welcome holo dí, ven, come to dinner, good evening most welcome researches de atrás estará mi abogado es mi siani de pure siani El moldaje. Apocalipsas. Este es un moldaje. Este es un moldaje es un moldaje. En un moldaje, esta es un moldaje, se te encontrará como un moldaje. Duas abril, voy a abrirlo. Este élojado como la tarde y prestez, la otra parte diferencial de질. En este caso empiezaste y, luego entre ambas por aquí se trata. Esta parte es que tienes mucho de cualidades deSTAS, de esta Charles procedo como la parte delити por los detalles deρεantes. Desde tus brailles vistas los otros, Es por ver estar entre las espanasas, después de la vista de la montaña tiene polvo, como una frontera, este es el limón, aquí tenemos el limón, en el limón, en el limón, en la zariz, tenemos el limón en la marca de la parte del limón. Precio al limón, en la maría de la Este es el sene, not pure. Vean, el tuck in position es normalmente de gapping, no es de work. Este es también de work. El price is only $2050. To feel precious. Ok, vamos. Este es el position. El color es pitch red. El color es red y es de combina. El color es peach color. O sea, el color es peach pink. Wow, el blouse de color. Vean, el color es de full minicare. El color es de work. 2, 0, 5, 0. Very beautiful collection. Just wow, so beautiful sarees. Jó regular live follow kerté, vó bar bar COD, COD nahi kerté hay. Jó COD mention kerté hay, mujhe pata hay. Vó live vilkul nahi dhekte hay. Yeh hai saree ki falling position and jó níche wala portion hay, mein dikhana chahongi, dèkhe. Kitna sundar eck work kia gaya hay isme, and uske níche hay border area. Ok, aap koji bhi occasion me isse pahal saktay hay. Behaut sundar item hai. Ok, next color jinn ko eck exclusive color chaheye dhek lije, noot lije is color ko kuyukui mujhe bhi nahi pata fit se aayega ya nahi aayega kuyuki ye color me blue mene se work kia gaya hai yeh eek dam eek pure waala girekshan bern chuká hai. Don't call me. Ok, yeh dhegi disturbing hota hai live life. Ok, yeh ri yin eh regulus Okay, yeh miri hee eek dhos phon kari rhi yae shayad muskohu ni hiyin prohibited ke mahi live mein huun. Ok, yeh hee pink color kia baby pink color meen blue color ki blue, royal blue color ki mene dekhke, que hemos hecho esto ¡Va! Si te gusta usar un mes de jueler que me necari work en el mes de jueler si te gustan todo esto te parece muy bien ¡Va a ver! Phone number, por favor el número es 903817492 ese es mi whatsapp number Price is only $2050, just grab it Yo no puedo decir nada Just, yo no puedo decir Silky que falling and silky que quality Through phone, it's so good And many people have purchased It's been running Quality, I never do it I don't do it, many cheap quality It's also less price It's also less price It's also less price You will also get a $1250 It will also get a $1250 It's very, very low I have a pure I have a pure I have a pure But I will say The quality of this It's very, very beautiful Lift yourself, wear it It will never happen This is the sari look This is the full sari This is the full sari Okay, full sari This vertical line is in full sari And the work Triangle, triangle, motif It will get you in full sari Okay, price is only $2050 This color is very appropriate This color is very appropriate It's a new bride It's a new bride It's an aged It's perfect It's very beautiful Look Ma'am Red Binarasi You have Red Which border Aiyoshi Red Firuzi Tire I want wine I want to give you This one Okay, beautiful sari collection Hello, Why? Now this one This one Today here It's a light This one Now this is One Two Two Over One Four Two 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 Clean Green Color Prices Only $20.50 y esta es la bp porción en la bp porción veas que hay magnífico es en la cita la red red de los ojos Los ojos todos los ojos es sólo 2.5 seá el color sea green no se entenderá el color seá el color sea green seá el color sea green la January me gusta verlo para hacer cantidad de color que no se hará Luego de mi conformación, se es terminando bien Así que vamos a ver con el conformación ¡Claré! Exclusivo para la perdida Thank you Aquí está cualquier opción, aquí está el alumno y con el estilo Aquí Wau Thank you Mosho, me Thank you Y el color de la foto Esta es tu parte de hilo Esta es tu color de bojo Noice simplemente en la carne Sobre todo Si alguien dice que no es un color de color, usted va a decirle a mí. Porque el look es muy colorado. Y el texto que vemos en el lado, o que se siente, se siente que hay un color de color, que hay un color de color. No es un color de color. Este es un color de color. Muy bien, gracias Poonam, Sharmaji, thank you so much This is your BP portion It's now my time This is your BP portion Price is only $20.50 Okay Semi shonuchuri silk Look how the falling is falling This is full zari weaving And the lower part There is so beautiful Triangle type of work That is also zari And minikari work Okay Phratibhaji, if you will payment and you will not be available Then I will refund your money So, payment don't do it Don't do it yourself Don't do it Look, money puri silk Money puri silk This is the first color Green and pink combination Price is only $19.50 $19.50 This is your money puri silk Glossy texture And very dark material I am showing you all this I am showing you all this This is the quality of silk Just look at this How do I say it? How do I say it? This is a silk It's called a silk Its name is Balatam silk It's called a silk In which it is a little range The silk Conziverm It's called a silk It's very soft quality That's the quality It's called a silk y y todos los que se encontrarán en una pieza porque no hay una pieza esto es una royal blue color que es muy buena $19.50 veloz que es muy bien lo que digo es como darun thank you how to buy just take a screenshot and send it to my versap number veloz que es muy bonito es un manipuri silk Gracias por la cantidad de grananza, vamos a ver y esta es la red con los aftones y esta una base de red que se dice muy muy smart combinación con los aftones si las sientes si Jacqueline se vuelve a otra vez y esta e 발 conclusion como he finish y esta yola y esta cosa de la cara que te parecido wow en el 1950 hay una buena que se te sale esto de la cara esto es muy bien pero se ha hecho pero nunca como hubiera ¿izara la nombre que se ha hecho mi nombre Descambarados ya están en la pared entre los principios de la paredes en el 9.038.174.992. Veamos esta la piel en la piel de papel de papel en el понятно que la piel en los ojos de papel, en el rato de papel tiene un puedes ver a la piel de papel en la piel de papel de papel. Y eso es la piel de arte. El color azul es en azul. En el color azul es la piel que haya en las puntas. Este es un color azul, todos los Climatecamores, no tiene el color azul. Así es el nuestro blúps y la vista. Se ha elegir en el blúo, si se nos戻 hơn con el blúo, estas están de innovación de nuevo, luego se preparará completamenteGamingo. Nuestra Pourquoi, paso la color GMaxis, sem estupendo. Todo hay zona, ¿obes vemos color negro gavien . uncompiente está en la luz el gerealizado. Okην estamos. ientras estamos en r Мне quiere ver esta por la luz mi perón extraño que es como iloso. Ase es un Значит la luz en Bryota es una serie de blanco, de blanco y dentro de blanco y dentro de blanco. En el chifón de blanco y dentro de blanco, le noticias de blanco y dentro de blanco. Sin me oíd en el formular. Bien, esto es una serie de blanco enlazo, es un chifón de blanco, así que en los coletines se ven, les pones de blanco y en el arroz, no se le damos con al viento, espero que tenga una serie de blanco enlazo, todo el día a día de mi, solo durante mi, me lo que voy a venir para nosotros. Hoy he, mi nombre de blog, Pernalí, me llaman de Blanco y y todos los hechos de Blanco, y yo he, ¡Vuelos! en el color más color no 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 la parte de aquí es donde dice que es el color de las de las 19.50 es el color de las 9 0 3 8 1 7 4 9 2 Sara related o qoibhi qi hari ha kya booking karna ha hai dhen aap hort sup kar de ji jay ok ameinnes fish si apna number pink post kar dhiya ha prices 9501950 me in tni sundar sari nahi aipk ho kudk ke pahnenne ke liye milega aor nahi gifting karne ke liye milega jab aupke ghar me ye sari jae gana galti se bhi kisi ke ghar me chala jaya na to woh nahi chaw Rs.gov nikkar ke davi mujhe refund nehi chae pero tengo que hacerlo me gustaría que has algún momento esto que tiene que hacer, esta es un problema esta es una CC por color no hay nada en colores, no hay sky color y son muy light esta color no hay no es un color picocque tonedown picocque firozí como se dice el precio es only 1951 un color repito todos cada uno que se encuentran la luckiest one se llan porque esta es una locura no he usado en la producción Ok, es verde, sí, es verde, es verde, es verde, el precio es solo de $19.50, este color es en todos los skin tones y en algún tipo de edad, ustedes saben que la cantidad de pick-up combinación es mucho. Ok, este es el bp portion, el precio es solo de $19.50, el precio es solo de $19.50, el precio es solo de $19.50, wow, so nice, so good, thank you Rajni ji, next color es, I'm showing two colors, ok, these two colors, same, let's see, wow, so nice, so good, thank you, thank you, see, this is pink color, you get the royal blue combination, ok, pink color with royal blue combination, price is only $19.50, this is another one, Manipuri collection, price is only $19.50, you get the full all body hairs that you have, both are same, so lucky, you get the extra piece, you get the extra piece, ok, it's a beautiful color, no it's not full pink, no it's lavender, lavender and pink are a mix up combination, pink color is a little bit, I can't say it, baby pink, because the baby pink is the one behind my side, hanged, hanged, or I have shown you that, baby pink, but what I am showing you is, this is not baby pink, this is not a fushiya pink, also not a golden jewelry, with this golding jewelry, you put a golding accessories on the color, and put a light makeup on the color, you can go somewhere, you can go to a wedding house, you can see yourself, how it looks, ok, what you are wearing red one, I am wearing red one, aquí hay maroon y asiativa bala emperor acarme esto es la b hour Brady las gafas una serie la hilera he это con esta colección con esta colección la tarde a la tarde los que todos los que necesiten de ver este screenshot con mi whatsapp número ok after my confirmación you have to pay instantly google paytm bank processor los que no necesiten do it for everyone monipuri collection very good thank you thank you depeka bishwas jeh si a original monipuri 1950 si a original monipuri $19,000 y a $20,000 si a normal sense gain a little knowledge what is the price of pure quality and what is the price of pure after that question this is a basic sense a b c d a b c d this is basic knowledge what price I get I get the price of pure and what price I get the price I get the expectation so you all as you say when a cricketer has 6 it will be like the quality of all ok thank you so much today is here life is over tomorrow 8 am so happy to be and good thank you very much 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 thank you very much